Vamos a ver con los puntos de giuris, hoy están presentes chingados Compadre, continuamos, ¿Quién dice el Primo? La Recon a Texas Vamos a ver con los puntos de giuris, hoy están presentes chingados Y a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer, pero nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, yo no eres por querer Tú me estabas en los tiempos y es cuando tú me gustabas Con palabras bonitas de amor, como ven las moras Hoy te vine a usar, porque quiero aguantar Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a usar, porque tuve el antojo De ponerte en el barrio cerquita en la luz de tus ojos De ponerte en el barrio cerquita en la luz de tus ojos De ponerte en el barrio cerquita en la luz de tus ojos De ponerte en el barrio cerquita en la luz de tus ojos Como te recuerdo de casa bonita Salucita viejo Que tristeza me da de saber, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, que tú eres por querer No me sabes los tiempos Llegué cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor Cómo me enamoras Hoy te vine a usar porque te amarrancabas Tenía ganas de ver tus sonrisas Y de ver tu cara Hoy te vine a buscar porque te amarrancabas Nego a él venir a reservar en la luz de tus ojos No me supervisor No me simplicity No me principalmente No dices Lo ciego Lo ciego No pico Lo ciego Lo cien Lo ciego Lo ciego Gracias.